obviamente ha sido un lujazo una suerte increíble poder estar allí rodando no hemos tenido demasiadas vacaciones la verdad porque hemos trabajado muchísimo pero simplemente estar ahí en ese entorno ya es un lujo hemos ido porque canarias en este caso es un personaje más que nos estaba esperando un personaje que se lleva mejor con el personaje mío que con luis no yo tengo ciertas reticencias no pero bueno pues un lujazo poder ir a canarias y compartir nuestro trabajo con tanta gente maravillosa de allí no de plano a plano canarias y buen día canarias y nos han tratado estupendamente partimos que es una fantasía es una es una ficción no tiene nada que ver no es un documental no es una serie realista y en canarias es donde menor índice de criminalidad y sin embargo la serie ocurre un crimen diario claro ya partiendo de ahí ya todo es una fantasía no que no se sienta nadie ofendido porque nos gusta mucho canarias la gente canaria digamos que se utilizan aquellos tópicos tópicos que bueno para hacer reír no porque son conocidos y bueno la gente lo identifica con eso pero luego no es tan real cuando claro y luego también en canarias tiene mucho sentido del humor nos pasa como los murcianos que tenemos mucho sentido del humor y hacemos nuestros chistes claro es que si no de eso se trata no de pasarlo bien pues yo creo que entre ellos entre naira y luisa hay muchísima química la verdad porque además hay una atracción intelectual esas cabezas la verdad se admiran la una a la otra y luego hay un pique muy divertido entre ellos constantemente que creo que les da les da la vida si yo creo que les une eso son policías brillantes cada uno tiene una manera de ver la vida pero pero son policías brillantes que al final lo que les une es que harían cualquier cosa por resolver un caso cada uno de de una manera y cuanto más difícil sea el caso mayor aliciente para ellos más les va a exigir evidentemente cada uno lo enfoca desde su visión digamos que no van siempre por el mismo camino para llegar a la conclusión cada uno tiene un recorrido pero ninguno detesta ni rechaza la idea del otro sino que suma incluso le sorprende la manera de pensar de su compañero es que yo creo que louis está acostumbrado a hacer el top el número uno y ella no se ha encontrado nunca a alguien tan carismático en ese sentido y tan brillante como él y yo creo que a lo que le sorprende es que nunca nadie ha podido igualarle a nivel intelectual y de repente se encuentra con esta chica aparentemente muy graciosa muy maja muy tal que de repente les está a su altura también también es verdad que si hubiésemos hecho 15 capítulos o 13 como se hacían antes igual se podría haber dejado un poco más atrás hemos hecho cinco entonces había cosas que había que contar en el capítulo 1 ya no para poder desarrollar la los cuatro siguientes no y esa también ha sido una una peculiaridad por eso queremos hacer se nos encantaría hacer más para que haya altibajos en su relación en su conexión donde estén más más separados donde luego más juntos donde se reconcilien donde no porque yo creo que son dos personajes que están muy bien escritos y que tienen mucho juego mucho juego por delante no todo lo que queramos y sobre todo que estaremos encantados de recibir a a compañeros y actrices maravillosas y actores que 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 vengan cada capítulo lo que es uno de los alicientes de de la serie no pre jubilada él él bueno lo último que hubiese deseado es ir a canarias un sitio donde hace calor donde hay arena bueno se tardan mucho en los procedimientos pero pero bueno él ya lo que pasa es que hay una cosa que que viene con mucha mochila yo vengo con mucha mochila hay una cosa que tiene luis que no tiene naira que es un cansancio vital digamos que luis la casa por llamarlo así en términos más literarios o poéticos es un héroe cansado los héroes cansados ya tienen una un bagaje detrás y una manera de ver las cosas con cierta distancia no lo que pasa que lo que va a descubrir en en aira y lo que se va a complementar es su ilusión todavía por la por la vida por las cosas por el por el color aunque él no pueda no pueda verlo no yo creo que al final es parte de la evolución no quiere decir de repente se hace mucho un tipo de género y aparecen otras cosas y hay que hacer lo otro también y tiene que pasar un tiempo hasta que hasta que se vuelve a aquello date cuenta que en este tiempo ha pasado muchísimas cosas han salido las plataformas todo hay hay ahora una cantidad de oferta brutal y de repente pues también volvemos a esto que funciona que gusta y que te permite durante en este caso en este no nunca sé decirlo bien procedimental en este procedimental te permite porque además es hay una enorme dosis de comedia te permite te permite disfrutar pasártelo bien el capítulo empieza y termina el espectador forma parte de esa investigación intentando averiguar quién es el asesino jugamos con la con la mente también del espectador es partícipe y eso bueno pues es algo que gusta y que está muy bien que se vuelva a traer y para todos los públicos también yo creo que en televisión en televisión ahí hay ciclos y dentro de esos ciclos ahí ahí hay propuestas que siempre funcionan será un tiempo será otro pero si se hacen si se hacen bien y si la apuesta es seria pues yo creo que tenemos un ejemplo reciente creo en nuestra televisión que son los misterios de laura por ejemplo una serie querida que conectó con el público y entonces bueno nosotros vamos a ver si recogemos ese testigo nos encantaría que la serie pudiese no llegar y que pudiese conectar con el público como entonces bueno hay una digamos no 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 lo quiero llamar tendencia no pero si es una apuesta es una apuesta de antena 3 por el procedimental creo que es muy sería muy bueno para plano plano canarias buen día que se hicieran más capítulos porque eso es generar trabajo para mucha gente generar industria conectar con la con el con el público de la televisión en abierto que siempre está ahí y que siempre vamos a ser parte de eso entonces bueno creo que es una apuesta muy muy interesante sí bueno a mí no a mí personalmente es que me gustaron mucho y yo creo que hacer una serie yo que yo que he vivido mucho tiempo instalado en el en el drama no y personajes así muy duros y pues a mí esto una serie con sentido del humor una serie que pueda ver todo el mundo que puedes conectar con él con el público también un poco de no como la de la televisión de siempre que también he hecho hecho mucha no porque afortunadamente llevo muchos años en esto pues me aparecía una oportunidad maravillosa sí a mí me encantaba leer el guión y no saber quién era y que jugara conmigo y y el y el propio el propio texto me me hiciera dudar y me hiciera volver atrás y a ver quién puede ser y que me tuviera realmente estuviera jugando conmigo me encantaba claro que quisiéramos que suele pasar a claro y yo creo que pasa porque si ya te pasa desde la lectura no sí creo que hay personajes que están muy bien definidos y escritos está paco marín si hay grandes en todos los capítulos silvia navarro sergio momo darían coco maricarmen sánchez que son los que estamos ahí más o menos luego cada capítulo que vienen actores maravillosos con los que hemos disfrutado nos hemos reído y lo hemos pasado muy bien y también eso va a gustar mucho yo creo al público cada capítulo es una sorpresa a tantos actores conocidos no y que son historia de la televisión como maría garralón por ejemplo y gente muy querida que va a pasar por ahí o sea que esperemos hacer muchos más para para poder disfrutarlo a mí me parece muy gracioso a mí me parece brillante de la serie una vida menos en canela me parece maravilloso es importante lo de los títulos también no como las los títulos de las novelas de me parece que es un gran un gran un gran título y ojalá que hagamos no sé imagínate la temporada la temporada 20 de una vida menos en en murcia por supuesto sería maravilloso claro que sí 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 sí